¡Aquí te digo! Chuta carajue de tomar cariñito Chuta carajue de bailar cariñito Chuta carajue de tomar cariñito Chuta carajue de bailar cariñito Hay tuya vida que se tiene cariñito Hay que saberla disfrutar cariñito Hay tuya vida que se tiene cariñito Hay que saberla disfrutar cariñito Ay cuando llega San Pedrito cariñito Ay de amores no se padece cariñito Ay cuando llega San Pedrito cariñito Ay de amores no se padece cariñito Ay con la una se anochece cariñito Ay con la otra se amanece cariñito Ay con la una se anochece cariñito Ay con la otra se amanece cariñito Ay con la otra se amanece cariñito Esta es la música de Ecuador La música nuestra Y como se bailan las octavas Chuta carajue de tomar cariñito Hey con la otra se amanece cariñito Chuta carajue de bailar cariñito Chuta carajue de tomar cariñito Chuta carajue de bailar cariñito Ay, chulla vida que se tiene cariñito, hay que saberla disfrutar cariñito Ay, cuando llega San Pedrito cariñito, ay de amores no se padece cariñito Ay, cuando llega San Pedrito cariñito, ay de amores no se padece cariñito Ay, con la una se anochece cariñito, ay con la otra se amanece cariñito Ay, con la una se anochece cariñito, ay con la otra se amanece cariñito Don Andresito Cacuango, hará bailar a toda la gente de Maringardes Sin llorar, sin llorar Y me voy, pero volveré con más